¿Cuánto le pagaron al Canelo Álvarez por su breve aparición en la pantalla grande? Saúl Álvarez tuvo su participación en la película Crit 3. El peleador mexicano habría percibido una buena suma de dinero para que su imagen saliera brevemente en el film protagonizado por Michael B. Jordan. Saúl Álvarez sigue siendo uno de los boxeadores más influyentes de la actualidad. El peleador mexicano tuvo la difícil tarea de llenar un vacío que dejó Sylvester Stallone en la película Crit 3. Canelo apareció algunos segundos en pantalla y eso le bastó para llevarse a sus bolsillos una buena suma de dinero. El film, protagonizado por Michael B. Jordan, ha sido promocionado enormemente en territorio mexicano. Esto también estaría relacionado con la inclusión del Canelo entre las imágenes de la historia. Además de Saúl Álvarez, Fernanda Gómez, esposa del tapatío, también hace acto de presencia en el rodaje. ¿Cuánto recibió Saúl Álvarez? Tener al boxeador más influyente de la actualidad en una película no es tarea sencilla. La influencia del Canelo en las redes sociales incluso ha sido comparada con la de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esto habría hecho que la coordinación general de Crit 3 desembolsara una buena suma de dinero para convencerlo. Según informaciones de medios especializados, Saúl Álvarez habría recibido un millón de dólares por su puesta en escena. Por su parte, la película Crit 3 se convirtió en el mejor estreno deportivo de la historia. El film ha generado 58.7 millones de dólares en Estados Unidos y otros 41.8 millones de dólares en los cines internacionales. México ha colaborado en agrandar esa cifra con sus 3 millones de dólares de aporte. Gracias por ver el video.